Quiereme Quiereme Tiene otro sabor Quiereme Te doy mil gracias al destino Por haberte puesto en mi camino Y canten a ti Por haberme leído ¡Canta, canta! Quiereme Mi vida, quiereme ¡Oh! Quiereme Mi vida, quiereme Quiereme Y seré tuyo Tuyo hasta la muerte Quiereme Mi vida, quiereme Y seré el amor De esos ojos Que por amor Me vuelven loco No, no, no Quiereme 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 Tiene otro sabor Quiereme Me doy mil gracias al destino Por haberte puesto Por haberte puesto en mi camino Por haberme leído ¡Canta, canta! Quiereme 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el resto de mi vida! ¡Gracias por ver!